¡Suscríbete al canal! Al 61-28-13-14 Si usted tiene un disfraz por ahí guardado o si está pensando en elaborar alguno o por qué no, comprarse o mandarse a traer alguno y darle su toque personal véngase y participe con nosotros van a haber premios de 100 mil colones para el primer lugar 100 mil para el primer lugar 50 mil para el segundo y 25 mil para el tercero lo único que tiene que hacer es escribirnos y por acá vamos a estar teniendo el concurso el número que está aquí en pantalla ahorita Correcto, la final se va a llevar a cabo el día 31 de octubre Ahí está Halloween, ¿verdad? A mí sí me encantan los disfraces y me encanta disfrazarme de un montón de cosas así que espero estar ese día compartiendo ahí con toda la gente linda que va a estar participando como una forma de divertirse Siempre anda disfrazado Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!